crisis que se comenta. Bueno, es lo de siempre, de todas las crisis. Nunca se podía prevenir. Pero en cierta medida, de hecho cuando se empezaron a dar los primeros casos en China, a finales de diciembre se hablaba de alguna cosa, en enero se veía que era una especie de un poco coña de gripe, en febrero Italia estaba ahí. Y yo que me sé, claro, como tú sabrás que analizo mucho los mercados, hubo un síntoma inequívoco. De hecho yo aproveché un poco el derrumbe que vino en las bolsas entre finales de febrero y la tercera semana de marzo, esas tres o cuatro semanas clave, debido a que estaba viendo que a la vez subían las bolsas. Entonces a mí me empezaba a chocar un poco. Eso no tiene sentido. Exacto. No tiene sentido. No tiene sentido porque me decía, bueno, el oro actúa de activo refugio, está subiendo el oro. Y las bolsas, normalmente, oye, pues si está saliendo dinero en las bolsas debe estar subiendo el oro. Porque al final el oro, obviamente, no lo compra un señor y meto ahí 200 euros. Es decir, meto miles de millones comprándolo como activo reserva. Bien, ¿por qué estaban subiendo las bolsas y cómo estaba subiendo el oro? ¿Y cómo se puede entender o explicar esta correlación directa cuando era indirecta? Porque la clave fundamental es que las bolsas prácticamente, en los últimos meses, es decir, y además lo tengo ahí analizado, de hecho voy a subir un vídeo en internet explicando esto, estaban en un rango ligeramente lateral alcista, muy poco, que era una distribución, es decir, las manos fuertes estaban vendiendo las acciones, llevando el dinero al oro, pero claro, pero una distribución de tres meses, de tal manera que el oro subía, la bolsa le iban subiendo ligeramente, ¿para qué? Para conseguir empaquetar todas estas acciones al inversor novato con, y hay que recordar aquí lo que ocurrió en diciembre-enero, con los medios de comunicación hablando, a, de que el Brexit se había finalizado, no iba a haber ningún problema, y b, que la guerra comercial de Trump con China también había finalizado. Yo estaba, y de hecho estaba atacando yo a mis alumnos, decir, cuidado, que nos están vendiendo un inicio del 2020 muy bueno, que no hay ningún problema mundial, y aquí algo choca. Algo choca porque el oro no paraba de subir, y luego, consecuencia, el crack del 2020. Pero yo, Alberto, es que creo que son dos temas, mira. Cuando un...